Hoy con nosotros, Julio Chávez y Adrián Suárez, que van a hacer una obra que se llama Un rato con él, que ya debutan en el Teatro Nacional. ¿Cómo se llama esto? ¡Mesaza! Corte y a la mesa, prendete a la chiqui, prendete al 13. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. El señor Adrián Suárez. El señor Julio Chávez. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Julito, yo sé que te cuesta horrores ir a la televisión, así que te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Me cuesta horrores, pero no en este caso. Bueno, muchas gracias. Es un gusto. Qué actorazo, qué actor. Un gusto estar con nosotros, estar conmigo también, Julio. Con vos es otra cosa, que te voy a decir fuera de la mesa. Vos mirá, después de la publicidad... Es buena, ¿eh? Es linda. No le digas que soy tan chueco, pero decile... Y bueno, mi belleza. La verdad que estás espléndido. Muchas gracias. Está muy bien. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos. Después me van a contar cómo es la obra. ¿Sabes la letra, chicos? Porque lo importante es saber la letra. Yo la sé y la sé decir. ¿Qué me estás preguntando? Yo te digo que contestes vos. Yo también la sé. No sé si la sé decir tan bien como la dice Julio. Sí, la decís muy bien. Porque se dice que no hay actor malo con letras sabidas. Eso es una gran verdad. Es una gran verdad, es cierto. Es una gran mentira. ¿También mentira? Absolutamente. Muy dialogada, ¿eh? ¿Mucho diálogo? Bueno, sí. Es una obra de texto, sí. Sí, mucho diálogo. El tema es que guste el diálogo. ¿Estrenan él? El viernes 19 de mayo. El teatro nacional. El teatro nacional. ¿Cómo está la calle Corrientes, eh? Con espectáculos maravillosos y temporadas fantásticas. Así que les auguramos un éxito enorme, ¿eh? Esperemos. Enorme. Están arreglados el teatro, ¿no? Sí, la verdad que con Nacho Lava Guerre y con Diego Romay, que ya es el dueño de la sala, nosotros nos compartimos, tomamos el teatro. Y la verdad que es un teatro histórico, maravilloso. Pero emblemático, sí. Emblemático, nacional, tan lindo. Y tratamos de... No, tratamos no, lo hicimos. De ponerlo... De embellecerlo mucho más de lo que era. Es una linda sala, sí. Es una sala hermosa, muy amable. Pleno Corrientes, a metros del obelisco. Sí, sí. Me acuerdo cuando hablé con Julio de ir al Nacional. Está ahí como, bueno, ir a un teatro tan importante. Sí. ¿Qué capacidad tiene, te acordás? De casi 940 localidades. Pero Julio, me acuerdo que fue a probar, a ver, ¿no? Estábamos ensayando en otro lugar y me dice, yo voy a ir a las 3 de la tarde. Digo, ¿a qué va este a las 3 de la tarde? Yo le pregunto a uno de los muchachos de producción, ¿para qué va Julio? Se quiere probar la voz a ver cómo... Estaba bien, porque después me dijo, es cálido, es una sala. Es una hermosa sala. Verdaderamente es bella. Es bellísima, sí, sí. Julio, creo que nunca te felicité suficientemente por tu trabajo en La Cabra, que te vi en Vardelac. Te agradece enorme. Te lo dije ahora fuera del aire, pero te lo quiero decir al aire también, porque fue un trabajo magnífico. Muchísimas gracias. Ay, nunca me saqué la cabeza esa obra. Qué terrible, qué terrible. ¿Y a vos qué te pasaba? Bueno, a mí no me pasaba eso, porque bueno, ya sabemos, somos actores y no vivimos así como se creen las historias. Le cuento al público la historia de un hombre enamorado, locamente enamorado de una cabra, locamente. Sí, sí, pero bueno, ya sabemos que el amor es así y peor. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuando me llamaron, porque me dijeron que muchos actores habían rechazado el papel. Y yo lo comprendo. Porque hay muchos actores, y entiendo, que no quieren verse involucrado con su público en semejante situación. Porque hay también algo que a veces nos pasa, que es, no quiero que mi público se decepcione. Y hay algo que cuando vos haces la cabra, si la haces de verdad, digamos, si te metés, es muy posible que algunos puedan decir, yo la verdad, lamento enormemente haberte visto en relaciones con esa cabra. Pero a mí me parece que era muy atractivo hacerla, la hice y me dio enorme, el señor fue productor. ¿Eras productor vos? Con Nacho, sí. Con Nacho la había guerra, ¿no? Era tu dirección también, ¿no? Era tu dirección. ¿Vos, vos, 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 vos. ¿Qué quiero decir? Ah, nosotros, vos. No sé ustedes. Fuiste mi primera opción. La más barata. La más barata, pero no importa. No, no, la más barata no. En otro momento. Yo quiero destacar también a la labor de la Sacone, Viviana Sacone, que estaba extraordinaria en esa obra. Todo el elenco estaba muy bien. Todo el elenco, sí, sí. Y la verdad que sí. Una experiencia muy bien, una obra difícil. Muy difícil. Pero la gente... Y con un plus muy particular que yo pedí a la producción que quería ir a la Mar de Plata. Y la producción que fue muy generosa, y te lo digo ahora, con mucho público delante, porque fueron muy generosos en aceptar y probar en Mar de Plata como una obra que no es para Mar de Plata. No, es muy difícil, sí. Y nos fue muy bien. Muy bien, sí. Y nos daimos muchos premios. Hace dos temporadas, ¿no? Dos temporadas. Dos temporadas, tres temporadas. Y nos dieron la estrella de Mar de Oro. Sí, recibiste el premio a Mejor Actor, sí. Y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria. Maravillosa. Sí, muy buena. Ahí la vio usted. Sí, sí, ahí la vi en Mar de Plata. ¿No me vas a tutear? ¿No te vas a tutear? Yo a las reinas no las tuteo. Estuvo bien, ¿eh? Discúlpeme. Estuvo muy bien. Pero me gusta mantener, soy de las personas que el usted no es una ofensa, es un lujo. Bueno, ¿me permitís que a un príncipe lo tutee? Tampoco. Vamos a ver qué tenemos de ricos esta noche. Adelante. Me puse en un compromiso porque decía que tengo que tutear. No, 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 no. Ya está, reina, está, príncipe, está, elegí lo que queda. Yo lo voy a tutear. De lo que queda es lo que quiera. A ver qué tenemos de rico. Cuéntenos. Buenas noches. Buenas noches. A ver qué rico esto. Para el menú de hoy les preparé un tartín de cebollas caramelizadas con un crocante de queso. De plato principal una broyette de salmón y langostinos con unos hinojos braseados con un toque especial de ají y perejil deshidratado. Y para el postre, un postre de limón. ¿Les gusta? Perfecto. ¿Te gusta? Bueno, está bien. ¿Cuidito? Aceto. Bueno, nuestros... Ah, perdón, diga, diga, discúlpeme. Les cuento que la receta de esta noche, como la de todos los fines de semana, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Recetasas. Muy bien. Nuestro chef es Francisco Sade. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Y gracias... Pueden empezar, señores. Gracias, Alicante, por traernos los mejores sabores naturales. Disfrutalos vos también en tu casa usando Alicante, tu opción natural. ¿Se incorporó? Ya está, ya se había incorporado. Y para esta noche un vino especial. Vamos a compartir en la mesa, Malvez, Bodega Privada, colección. Un vino joven, frutado y elegante. Suena, locutora Adriana, por favor. Bodega Privada, colección. Vinos que sorprenden. Vamos a hacer un brindis porque ¿cuántos años hace que no venís a mi programa, Julito Chávez? Bueno, lo pequé comiendo, mil perdones. No, por favor. Todo el mundo me agarra así. Veinte años. Me dijo recién en el corte, no podía creer. Yo vine cuando tenía la primera vez 19 años, que no tenía ni ropa para venir, me la prestó Ricky Pascu, Ricky, te lo agradezco, de corazón. Ah, le mando un beso, mira vos. ¿En qué canal estaba, te acordás? En el 9. En el 9. Y era, como es hoy, un evento. Y yo tenía 18 años. Después vine tres veces más. ¿Qué hora estabas haciendo, te acordás? No. No, no te acordás. Sí, claro, fue por el estreno de No toquen a la nena, una película con José Jussit. Ah, de Jussit, sí. Con Patricia Calderón. Con Patricia Calderón. Con Patricia Calderón. Y le mando un beso a Jussit y a Patricia. Y son pareja después de esa película. Después no, después de muchos años. Después de muchos años. Después de esa película. Sí, señor. Sí, señor. Una historia de amor verdaderamente muy particular. Una historia de amor auténtico y verdadero, sí. Y ahí fue la primera vez que vine. Después vine tres veces más hasta el 97. En el 97 porque me había ganado el ACE. Ah, el premio ACE. Sí. Y después no vine más. ¿Y por qué no? ¿Y no te invitamos? Sí. Decidí que quería que se me vea la vejez. Y que bebean el paso del tiempo. Así que digan, chicos, me he envejecido. Vamos a hacer un brindis por ustedes. Por el éxito de la obra, chicos. Que sea un suceso enorme. Se lo aseguramos desde acá y se lo deseamos. Que la calle Corrientes se está presentando espectáculos magníficos y con... Muy bien. Una respuesta del público fantástica. Es fantástica. La verdad que es un placer. Y mañana, ¿qué pasa? ¿Quién gana? ¿Vos, Corre y ver? A mí no me interesa, no me interesa. ¿No te interesa? No, yo creo que gana a Boca mañana. ¿Sí? Bueno, me gustaría, soy. ¿Vos de quién sos, Julio? San Lorenzo. Ah, soy. Hoy ganó, le ganó a Huracán. Hoy ganó, hoy ganó. Sí, sí. Un a cero. Un a cero con un partido bastante flojo. Sí. Pero sí, yo me hice de San Lorenzo porque una persona muy querida me tocó el timbre, me tiró el banderín de San Lorenzo y me dijo a partir de hoy sos de San Lorenzo. Y como yo no era de nada y tengo tan poco carácter, dije bueno. Y soy. Sí, me hice de San Lorenzo. Bueno, quiero que sepan que Julio Chávez es ganador de numerosos premios, entre ellos el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín, ¿no? ¿Ganaste? Sí. Tres Cóndor de Plata, el Hace de Oro, cuatro Marta y Fierro, el premio Clarín Espectáculos a la figura del año y el premio Conex de Platino. ¡Qué barbaridad! Yo te aplaudo. Julio, no sabía. No sabía. ¿Qué no sabía? Te habías ganado tantos premios, Julio. ¿Eh? Vos también ganaste mucho. Vos también. Vos te lo vas a ganar. Decime, Adrián, ¿y cómo es programar un canal? ¿En qué consiste? Bueno, desde luego la misma palabra lo indica, pero ¿es trabajoso, es difícil, tenés presiones, te llama la gente? Sí, en ese orden. Porque vos sabés que yo ya te lo dije una vez, que por ahí te encontrás con actores que dicen, me llamo Suar, voy siendo a lo grande. Y eso me honra. Yo te felicito públicamente porque das trabajo a muchísima gente, Adrián, a muchísimos actores. Yo siempre digo lo mismo, no es que yo doy trabajo, yo tengo un rol que tengo que hacer mi oficio con actores. A mí no, no, ese traje o esa distinción cuando se me nombra o se me entrega o se me menciona, yo no, me hago cargo porque me gusta, me halaga, pero no es la realidad. Yo, en ese sentido, no soy ni cínico, he trabajado con actores buenísimos, con actores que no son tan buenos, he trabajado con muchos actores de esta profesión tan maravillosa. Eras muy amigo de Alfredo Halcón, muy amigo, lo admirabas muchísimo, igual que yo. Muy amigo, muy amigo, Alfredo. Pero los actores, yo, a mí me honran cuando vienen a la productora, cuando hacen un proyecto, me pasa con Julio, con muchísimos actores, cuando uno les da un proyecto que arranca primero en Polca, con mucha gente trabajando y después uno le entrega y es una responsabilidad el que lo haga cuando lo entrego y cuando lo agarra. Y cuando un actor hace un programa y lo navega durante, sea un unitario, una tira, porque el actor después lo toma y se hace cargo. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento. A mí, yo no, nadie me, yo no necesito que me agradezcan. Me elogia que me digan, me llamó Adrián, pero es al revés. ¿Vos querés? Cuando un actor, cuando Julio hicimos otra también, Manuel Puntero, o todo lo que fue. O era el de los signos, era, ¿no? Los signos. El signo se llamaba, ese era excelente. O Farsantes, cuatro programas que hicimos. Yo siempre se lo digo a Julio, a mí me honra porque me prestigia la pantalla del canal, me honra haciendo bien el oficio de actor. Entonces, a mí no, no, no. Yo soy el que agradece. Está por hacer otro, ¿no? Otro asado. Sí. El maestro es, el maestro, lo estoy diciendo, el maestro, ¿no? El maestro, sí, sí. El maestro de baile, ¿no? Sí, sí. Un ex bailarín de danza clásica que en un momento casi de abandonar todo y de dedicarse a nada, a la futura vejez próxima, le viene en la vida una sorpresiva criatura que le pide que la forme, un sorpresivo nieto que aparentemente necesita una ayuda increíble y lo revive y le demuestra que, bueno, que todavía hay otras estaciones que tiene que cursar y ahí estamos metidos en una hermosa historia. ¿De quién es el libro? Gonzalo de María y Romina Paula. La verdad, el libro es maravilloso. Linda historia, ¿eh? Es una historia maravillosa. ¿Que empiezan a grabar cuándo? El 22. ¿De cuándo? De ahora. De ahora de mayo. Estrenamos el 19 y el 22. Y va a salir en septiembre. ¿Qué traje para vos, eh, Julio? Pero, bueno. ¿Y va a salir cuándo me dijiste perdón? En septiembre. En septiembre. Y preguntale hace cuándo que estás estudiando danza. ¿Estás estudiando baile, en serio? Sí, estoy estudiando danza clásica. Por supuesto. ¿Con quién estudias, puedes saber? Con Raúl Candal. Ah, nada menos. Y además, este es uno de los grandes bailarines. ¿De qué tanto cómo surge esta historia? Grandes bailarines de Colón, eh, atención con Raúl Candal. Ya ha retirado, ¿no? No, retirado de la danza, sí. No, no, sí, de la danza, eso me refiero. Es uno de los más grandes maestros de danza clásica que hay acá. Raúl Candal, lo he visto bailar mucho. ¿Qué me vas a decir? Tiene una particularidad esta historia. Cuando yo me entero por un amigón común, que Julio, de joven, había estudiado danza clásica. Y esa información yo no la tenía. ¿En serio, Julio? ¿Estudió danza clásica? Sí, y a partir de ahí, qué buena posibilidad para que Julio pueda interpretar a un maestro. Bueno, me junto con... ¿Así nació la historia? Así nació. Así nació, me junto con Julio. ¿Y estudiaste bailes clásicos? Y le digo, mira, esta historia y a partir de ahí. ¿Es así o no? Él tiene que vender el programa y exagera un poco. No, por favor. Esto es ser gerente de un canal. Te pido por favor, parate, te pido por favor, parate y da esa pirueta que venimos ensayando desde hoy a la mañana. No arreglé dinero para eso con vos. ¿Pero es cierto o no? No, pero sí. ¿Pero tenés que bailar algo? No, es cierto. Cuando yo tenía 16 años, di examen en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y en el Conservatorio de Danza y entré a los dos. Pero el de danza lo abandoné. ¿Entraste a los dos? Mirá que era muy difícil, ¿eh? Yo estudié ahí en el Conservatorio de Danza. ¿Te vio el estiramiento que tengo? Cuidado. Es cuidado. ¿De buena educación? Estoy un estirado. Estoy un estirado. ¿Entraste a los dos? Pero cuando me vi en el espejo con 40 chiquititas, porque no era tan común que un varón entre a estudiar. No, no. No es la maravillosa época de hoy. Era una época más complicada. Y cuando me vi en el espejo así, dije, no voy a poder. No voy a poder y abandoné. Y seguí el Arte Dramático. ¿Dónde sos nacido vos, Julio? Acá, en Buenos Aires. Sí, pero ¿en qué barrio que son? Núñez. Ah, sos de Núñez. Nací en el hospital alemán, pero soy de Núñez. ¿Sos de River o no? No. ¿No ibas a ver a River de chico? No, iba al club de River a hacer judo. Hasta que no se pudo pagar más la cuota. Y después ya no fui más de River. ¿Y tu papá qué hacía? ¿Era carpintero? Carpintero. Un muy, muy, muy espantoso carpintero. Sí, yo leí que hacía los muebles torcidos. Absolutamente. ¿En serio? Y las repisas torcidas. Pero era excelente, excelente. Hablo así porque además ya no está y además nos queremos todavía enormemente. Y sabe que hablo con mucho amor sobre él. Él era muy mal carpintero porque en verdad su oficio era lustrador de muebles. Ajá, evanista. En una época en que el lustrador a muñeca era algo muy importante. Pero él decía que para mejorar la calidad de vida había que ser carpintero. Entonces hacía muebles también. Espantoso. No había un solo estante que no estuviese torcido. Las camas eran de rara sostén. Y para mí fue muy encantador que mi padre sea imperfecto. Yo siempre lo digo. Porque mi padre fue el primer ser artístico que yo conocí. Mira vos. Porque hacía con las ganas lo que no podía hacer de verdad con el oficio. Pero él le ponía tanto empeño que parecía que el mueble estaba derecho. Pero en verdad estaba torcido. ¿De qué origen era? Alemán. Uruguay o alemán. ¿Y tu mamá? Voy a también sincerarme. ¿Era egipcia? No, no, no. Mentí durante muchos años de mi vida. ¿Por qué, Julio? Que no quise mentir. Pero... Que era una egipcia aristocrática leí yo. Eso es verdad. Que pertenecía a una familia aristocrática europea. Eso es verdad. Pero mi abuelo era egipcio. Y una vez confundí yo la nacionalidad de mi abuelo con mi madre. Y vi que el mundo lo aceptaba de una manera muy interesante. Me decía, ¿egipcia? ¿Y tu padre alemán? Qué interesante. Y dije, creo que acá voy a quedarme con esto. Y mi madre mil veces me dijo, Julio, yo no soy egipcia. Era el abuelo. Y yo, mamá, lo vamos a dejar así. ¿Hiciste comedia alguna vez? Porque son muy graciosos. Es muy gracioso. Sí. La gente que no lo conoce. No te recuerdo haciendo comedia. ¿Eh? No te recuerdo haciendo comedia. Acá en la obra... Porque lo hago mal. No, mentira. No te hiciste algo mal. Acá en la obra algo de eso. Hago comedia. Tratame bien, tenía mucha comedia. Chocaclán. Tenía mucha comedia. Bueno, nuestra obra tiene mucha comedia. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que uno se hace fama de... Nunca desmientas a una conductora. Porque sí tenés razón. La verdad que no hice nunca. ¿Usted qué dijo? Que nunca habías hecho comedia. Que nunca habías hecho comedia. Nunca hice comedia. ¿En tu vida? En mi vida. Deme la mano, compañero. Jamás en mi vida. No, es un gran comediante, Julio. Es muy gracioso. Es gracioso. Yo lo estoy viendo ahora. Yo te conozco muy poco, Julio. Te he tratado muy poco. Te conozco mucho, pero nos hemos tratado muy poco. Y me encanta, me encanta tu humor realmente. Bueno, me estoy disforzando. No, no, es gracioso. Es muy gracioso. Es la primera vez que trabajan juntos. Sí, sí. Yo tenía muchas ganas de trabajar con él. Es un desafío, ¿eh? Sí, totalmente. Es un desafío. Sí. Y así estoy. Porque, bueno, él tiene mucho humor. Y la verdad que cuando empezamos a ensayar, yo soy bastante disciplinado. Él también. Obviamente, tengo humor. ¿Qué le dijeron que me sirve tanto? Sí, sí, yo le pedí. Yo le pedí. Ablandámelo a Julio. Ablandámelo a Julio. No, él tiene mucho humor. Incluso en los primeros ensayos, él tiene el talento para poder estar ensayando. Y hacer así. Y apretar el acelerador. Y estar conectado con la escena. Y hacer así en el mismo momento. Qué maravilla. Y tener humor y hacer chistes. Pero no dirige esta obra, ¿no? Daniel Barone. Es Barone, ¿no? Barone dirige, sí, sí. Daniel. La escribo. Es tuya, sí. La obra es tuya. Y de Camila Mancilla. Camila Mancilla, sí, sí, sí. Somos los autores del material. ¿Hacen de hermanos ustedes? Sí, de hermanos. ¿Y cuál es la historia? Hacía grandes rasgos. ¿Querés contarla? Yo quiero que la cuentes vos. Porque quiero saber si la entendés. Es un buen momento de chequear eso. Lo vas a chequear. Porque creo que no la entendés. Sí, yo veo que me mirás así en la obra. Yo creo que la cuentes. Me encantan con el dedito los dos. ¿De qué trata la obra? Bueno, en realidad, son dos hermanos, mismo padre, distinta madre. Hace muchísimos años que no nos vemos. Y bueno, falleció nuestro padre. Y llega el momento de una división. El tazador dividió muchas cosas. Y estamos por firmar eso que la tazación. El tema de la división de bienes. Y mi personaje, bueno, tiene una carta. Aparece con algo que no puso el tazador que mi papá, nuestro padre, me dio a mí. Que es un cuadro muy importante. Y yo, con un buen gesto, lo voy a poner arriba de la mesa para decirle la verdad a mi compañero, a mi hermano. Que no lo veo hace 40 años. ¿Quién es mayor de los dos? Yo. Bueno, eso es una pregunta. ¿Vos? Porque te maquillan. Claro. Entonces, a partir de ahí... Lo último que hiciste en teatro, que fue lo que yo vi en Mar del Plata también. Dos picaros sinvergüenza. Dos picaros sinvergüenza. Qué graciosa era. Graciosa. Bueno, y fue un éxito, ¿eh? Es una comedia graciosísima. Y a partir de ahí, obviamente, a partir de esta división de bienes, empezar a suceder una serie de cosas que tienen que ver con la mirada que tiene uno con respecto a la historia que se armó en la cabeza. Porque al no verlo a él, a mi hermano, durante muchos años y tener distintas madres y que, bueno, cuando nuestro padre nos tuvo a nosotros dos y hay una historia en común en cuanto al vínculo, a qué pensó cada uno de cómo fue el padre que tuvieron. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a suceder muchísimas cosas que está relacionado. Es una comedia emocional. La gente se va a reír y fundamentalmente se va a emocionar mucho porque esta bestia es tremenda. Arriba del escenario. Esta bestia, dice. ¿Sos una bestia en el escenario, Chávez? Sí, 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 sí. Soy un actor agradecido de estar en el espacio que está, pero no, no soy, mucho menos. Él siempre dice eso. Y yo digo, pero vos, es como que vos decís, vení a casa que no sabés la milanesa que hace mi vieja. Y si tu padre no las hace bien ese día, la comprometés. Pero está muy bien. Es una comedia emocional, dramática también. Pero es porteñas, argentinas, bien argentinas. Es bien argentinas. Claro, claro. Y además con un hecho universal, una división de bienes de los hermanos, de un mismo padre y distinta madre que, bueno, empiezan a partir, a poner en juego una historia que cada uno, por eso un poco lo que dice Julio cuando habla del espectáculo y de la obra, ¿quién es el que legitima la historia de uno? De cómo uno la vivió. Hay muchas cosas en la vida, en las familias, que uno cree que las vivió de una manera y cuando habla con el otro dice, yo pensaba que era real. Bueno, lo acabo de decir, mi madre le pide encarecidamente que deje de decir que ella es egipcia. Pero ella no sabe que yo establecí con ese hecho una cosa muy importante. Yo lamenté enormemente tener que ceder a algo que yo creí cuando era chiquito. Yo creía que ella era egipcia. Cuando me dice, pero Julio, deja de decir, porque yo no lo soy. La verdad es que no fue muy grato para mí. Lo hago porque lo tengo que hacer. O sea, a esta altura del partido, antes de irme ahí, que me dejen entrar un rato ahí. Pero si no, no lo haría. Uno decía, escúchame, tengo ganas de contar la historia de esa manera, no de la otra manera. Y en ese sentido el espectáculo tiene esto. En un momento empezamos a contarnos qué vivió cada uno en estos últimos 35 años que no nos vemos. Qué nos separó, qué nos une. Y en ese sentido la verdad que es un tránsito. ¿Y cómo se reencuentran? ¿Por qué se produce el encuentro? ¿Por la muerte de...? Claro, con los abogados, yo tengo mi abogada y el abogado de Gregorio, que es el personaje que interpreta a Julio, nos juntamos para firmar esa división. Y a partir de ahí, bueno... ¿Y hay armonía o...? Hay de todo. ¿O es inarmónico o desarmónico? Una obra amorosa. ¿Amorosa? Sí, lo es. Porque finalmente... ¿Se quieren los hermanos? Bueno, uno quiere porque es más grande y el otro no termina de querer porque no recuerda. Cosa que hace del afecto algo particular. Porque una particularidad del afecto es que el afecto necesita que se construya una historia sobre él. Cuando no hay historia, el afecto no tiene mucho dónde. Y la diferencia que hay entre los hermanos es que él tiene historia y él no la tiene. Y tiene también algo muy amoroso y es que hay afectos que no tienen historia, que son afectos porque sí. Y que no necesitan justificación histórica, que son afectos. Y que el problema del afecto, entre otras cosas, es que a veces se quiere construir una historia alrededor del afecto. Y a veces uno ama porque ama. Después construye una historia que justifica ese amor. Claro, pero a veces se ama. ¿No es así? ¿Y cómo descubriste que querías ser actor? ¿Desde chico quisiste ser actor? Querías ser médico vos, ¿no? Yo sí. Quise ser médico de señoras rubias. De verdad. Sí. Solamente de señoras rubias. No es que te desorienta. Te dice cada cosa que te desconcierta. Pero es verdad, es verdad. Cuando mi papá me decía de chiquito, ¿querés ser médico? Yo decía, sí, de señoras rubias. Después vi que no era muy factible. Entonces fui por otros lados. Y descubrí que quería ser actor, en verdad, en el colegio primario. Yo hacía una obra en el colegio primario, el 12 de octubre, el día de la raza, en la cual hacía un marinero. Un bolo. Era un bolo. Bueno, menos que menor. Explícale al público que es un bolo. Es un papel muy pequeño. Un bolo se puede entender otra cosa. Es un papel muy pequeño que juntando 10 al mes se pagan las expensas. Y... Más o menos. Es cierto. Por ahí anda. Más o menos. Más o menos. Y yo hacía un marinero que decía, cielo, aire y el fondo del mar. Y fue la única vez que yo sentí que me miraban con cierto aprecio. Porque hasta ese momento no pasaba eso en mi vida. Y advertí que el escenario era un espacio donde tal vez podía lograr un poquito de afecto. Y ahí empezó mi bichito en relación a la actuación. Y así me volví a Torre. ¿Con quién estudiaste? En el conservatorio. Ah, te recibiste ahí, ¿no? No. Ah, no llegaste a recibirte. No, porque después vino la dictadura y fue muy difícil estudiar en el conservatorio. Así que estudié con Aleso, con Gandolfo, con Fernández. Los grandes maestros. Y sigo estudiando. Y vos das clases también. Yo tengo un estudio, sí. ¿Tenís? Desde los 22 años que me doy clases. Y cuando llega un alumno que notas que no tiene condiciones, ¿qué pasa? ¿Le decís directamente? No, no existe eso. No existe eso, ¿no? No, porque si no, yo no estaría acá. No. La única condición que yo creo que es la condición en principio para un entrenador es que el otro tenga la condición de la templanza, el trabajo y la voluntad. Y la voluntad, claro. Y después, Dios dirá. El entusiasmo, claro. Absolutamente. Eso es importante. Porque vos podés ir a muchas semillas y no sabés qué pasa. Yo creo, yo creo, absolutamente. Y después está el azar, por supuesto. Pero ahí no nos metemos porque es territorio de Dios. Así que yo no me meto. ¿Y qué tipo de alumnos tenés? Grandes, jóvenes, mujeres, mujeres y chichas. ¿Mujeres rubias? ¿Mujeres rubias? Sí. Por supuesto. Chicas y chicas. No las reviso. Sí, no, por supuesto. Gente personita. Yo tengo un estudio pequeño porque, entre otras cosas, porque soy como los dueños de los restaurantes, los españoles que quieren ver hasta la mesa donde pueden gobernar. Una mesa allá escondida no les gusta. Y a mí me gusta lo que puedo ver. No me gusta expandirme más allá. Y tengo alumnos, gente que le interesa el problema de la actuación o gente que cree que le interesa el problema de la actuación y tengo la fea labor de hacerles ver que no le interesa el problema de la actuación. Pero no me interesa el talento. ¿Y algunos lo hacen como terapia también? Puede ser. Yo lo hago como terapia. ¿Vos lo hacés como terapia? Y sí. Para mí es terapéutico trabajar como actor. ¿Es una terapia? ¿Sí lo tomás como una terapia? Sin lugar a dudas. ¿Ah, sí? No es una terapia. Una cosa es la... Produce algo terapéutico. Lo cual no significa que lo hago como terapia, pero producir sin lugar a dudas. Cuando vos, por ejemplo, este encuentro con Adrián para mí en el escenario es muy importante en mi vida. Por muchos motivos. Entre otros, porque para mí interpretar un rol donde el afecto puro es como algo fundamental, para mí en mi vida es terapéutico. Porque yo soy un guerrero muy fuerte. Y a veces lo afectivo queda relegado un poco en segundo lugar. Soy muy trabajador, muy... ¿Sos muy exigente vos, no? Soy muy exigente. ¿Has tenido discusiones con algunos compañeros, con algunos colegas? No se puede trabajar si no. Yo no creo en la democracia, en el arte. ¿Con Facundo Arana tuviste alguna discusión? No, no tuve discusión. No, pero sé que no me quiere. Eso es otra cosa. Pero no, no tuve discusión. Pero él se fue, ¿no? Trabajaban juntos. ¿Qué fue lo que hicieron juntos con Facundo? Farsantes. Farsantes fue, ¿no? Yo leí que él se fue de la compañía. No, yo no sé muy bien si esos son los motivos. Y que antes de irse te dijo, vos tenés bien claro que me voy porque no me gusta trabajar con vos. Eso fue así. ¿Es así? Sí, pero un mes antes que termine. Y no... Yo entiendo que... Es doloroso, es duro que te digan eso, ¿eh? Mire, yo tengo un compromiso con mi trabajo. Para mí es la prioridad. Y ya soy grande, tengo 60 años, voy a cumplir 61 lógicamente. Y ya no tengo la fantasía de que me quiera todo el mundo. Pero sí tengo el gusto de tener principios en el trabajo. Y para mí mi principio es mi trabajo. Si no se me quiere, yo lo puedo entender. ¿Cómo voy a pretender que se me quiera? Es una pena porque teníamos un hermoso trabajo para hacer juntos. Para mí ese es el espacio de encuentro con un compañero. Si produce afecto fuera, me parece bárbaro. Y si no, no pasa nada. Lo importante es en el interior del trabajo. Porque es el compromiso que yo establecí. Es mi ideología ahí, en el trabajo. Y después, ¿seremos amigos? ¿No seremos amigos? Y no me querés. ¿Y qué querés que te diga? Yo tampoco me quiero tanto. Así que... Buena filosofía de vida. Buena filosofía de vida. Es así, es así. Sí, pero se habló mucho en esa época. Hay muchas cosas que no fueron así como... ¿No fueron? No, no, no. Yo como yo fui el productor de farsantes. Sí, sí. Yo tengo... Yo entiendo parte del folclore de lo que es esta profesión con respecto a... Yo no priorizo. Espero que nos... Qué bueno que nos llevamos bien. Eso está bien. Pero a veces se confunde un poco. A veces dices qué bien nos llevamos y qué mal hacemos el trabajo. En general lo digo, ¿no? A mí me gusta mucho la rigurosidad en cuanto vos tenés el compromiso con un material que es llevar a cabo un programa de televisión, una obra de teatro, una película. Esos son los problemas reales. Después, obviamente, llevarse bien, tener a lo mejor... Son naturalezas distintas. Julio es una... Yo lo adoro a él. Porque además no vende algo. Se nota que lo querés muchísimo. También se nota que te quiere. Sí, porque además Julio no es careta. No se maquilla para que lo quieran. Lo querés y lo conocés. Y no, no, no. En la profesión nuestra los actores... Es hipócrita, no es hipócrita. No, bueno, no sé si la palabra... A mí también. Yo tengo una naturaleza que yo a veces necesito. No es que me quieran hacer. Y a veces me doy cuenta. Y he luchado y muchas veces he aprendido con los años decir, este personaje no lo tengo que hacer más. El personaje del que agrada todo el tiempo, para que lo quieran, no está bien. No está bien, porque a veces... Me quiere gustar siempre, caer bien. No, no, no digo que es mi caso, pero entiendo cuando veo una naturaleza como la de Julio. Es difícil en esta profesión. Qué sé yo, recuerdo también que tú lo nombraste a Alfredo. Alfredo también era así. Muy frontal. Muy frontal. Ese, ese. No se maquillaba de algo que no. Iba, iba, no iba, no iba. Y Julio en ese sentido también. Va, va, no va, no va. Pero te gusta gustar. Sí, soy actor, como no me gusta gustar. Sí, tengo, pero tampoco tengo esa... Ya me quité esa presión de gustar gusto. Soy yo, como soy. No trato de maquillarme de algo que no soy. Mi naturaleza es... Y cuando te dicen que alguien no te quiere, ¿cómo reacciones? Depende quién. A mí cuando me dicen que alguien no me quiere, ahí... A veces es un alivio. A veces es un alivio. No, a veces es un alivio para mí. Yo tampoco lo quiero. El que no me quiere, no me gusta. Pero a mí me gusta gustar a todo el mundo. A mí me gusta, a mí me gusta seducir. Que es más, me gusta más esa palabra. Lo bien que le fue. La seducción. Yo te voy a decir una cosa, Julio Chávez. Yo te voy a decir una cosa. Por favor, si es el día de mi muerte, no, ¿eh? Por favor. Es muy linda, es placentera, es linda. Si yo volviera a nacer, yo estudiaría teatro con el maestro Julio Chávez. Bueno, es una oportunidad. Pero, ¿me recibirías? Tan malo me fue no estudiando con él. Tan malo me fue. Sin lugar a dudas. Decime, Graciela Alfano, ¿fue alumna tuya? Extraordinaria. Ah, sí, lo leí. Yo tengo una anécdota. Que era muy cumplidora, además, ¿no? No. Que estudiaba. Más que cumplidora. Inteligente, trabajadora, brillante en su manera de ver una situación. Lo que pasa es que somos víctimas de algo que tiene que ver con... Y yo he tenido una situación de... Yo he tenido pocas situaciones mediáticas. Y es cierto que no la recibiste varias veces, que fue varias veces. Es verdad, porque por temor, por temor. ¿Cuál era tu temor? Que creía que en verdad no iba a poder satisfacer su necesidad. Que no la terminaba de comprender. Y que no quería yo, digamos, aceptar a alguien mediático tan importante en un espacio que en verdad no es mediático. Pero yo tuve una gran sorpresa. Porque cuando vino por tercera vez, Graciela, yo le dije a la asistenta, hay que darle la vacante. Porque una persona que viene por tercera vez y que sabe que va a ser un primer año, me dice una pregunta a mí. ¿Cuáles son tus principios por los cuales no? Es un preconcepto, ¿no? Exactamente. Es un preconcepto. Y me pareció que no estaba bien por mí, por lo que creo y por lo que pienso. Y la vida está justamente para que uno ponga a prueba lo que piensa. ¿No es así? Entonces yo tuve una enorme sorpresa porque fue durante tres años una alumna deliciosa. Mirá vos, qué lindo que digas. Es una compañera deliciosa y una lectora y una amante del problema de la actuación, de la lectura, del análisis, de las obras. Se está desmayando, Graciela. Si no tienes que estar viendo, sí. No, a mí me importa. No, a mí me importa, sobre todo aclarar algo. Que fue una vez tuve una situación mediática importante, que es importante para mí porque nunca las tengo. porque después lo que cada cual haga con lo que pasa en un estudio es la historia de cada cual pero no me parece bien estigmatizar a un ser ni por parte ni yo como entrenador tener una actitud fascista en un sentido no me parece que esté bien y me parece que así como creo que ningún espacio tiene el derecho de arrogarse que ahí se hace arte arte se puede hacer en cualquier lugar desde el Teatro San Martín hasta el Colón hasta en una bodega tardida de Villalugaro en un galpón exactamente entonces no creo en los seres que tengan el arte colgado del cuello ni aquellos que no lo tengan cualquiera en cualquier momento vieron que se reabre el Teatro San Martín se reinaugura por suerte con una fiesta en la calle en la avenida Corrientes el veintitanto saber averígueme con el señor Tellerman pregútenle al 25 el 25 de mayo ah bueno con gran fiesta en la calle es que bueno pero todo renovado esa es una obra magnífica de arquitectura eso lo hizo Mario Roberto Álvarez es un gran teatro pero estaba muy caído estaba caído y además no se merece porque ahí han pasado actores maravillosos maravillosos espectáculos no solo argentinos nacionales decime Adriancito ¿qué está pasando con la televisión? ¿ha bajado el encendido? sí bajó el encendido pero yo en ese sentido cada vez que me lo preguntan y lo hablamos internamente yo siento que obviamente hay distintas plataformas uno puede elegir y ver por distintos lados cómo comunicarse con un material con un programa pero yo no le echaría la culpa ¿hay mucha competencia del cable? sí el cable pero fundamentalmente como programador y como generador de contenido cuando baja en algunos casos yo siempre miro para adentro a veces la baja de la televisión es porque nosotros no pudimos encontrar los programas que atrapen a la gente no le podemos echar la culpa a la gente que momentáneamente no ve porque generalmente cuando aparece algo interesante la televisión hace así se ve muchísimo se sigue viendo no ha bajado tanto se ven distintos lados pero cuando aparecen cosas que la gente lo atrapa lo que sucede ¿cuál es el cambio fuerte para un programador o para alguien que hace contenido? las novelas turcas no, bueno eso también es un fenómeno muy particular pero algo le debe estar pasando a la gente si los ves porque debe tener algo bueno ¿no te sorprende a vos? bueno empezó con las mil y una noches sí, también Telefe puso novelas extranjeras me sorprende pero también entiendo cuál es el fenómeno de ver escenarios distintos a los que uno no está acostumbrado a ver pero vos cuando ves diariamente que el sultán gana por ejemplo la audiencia está ganando yo veo los ratings diariamente debe tener algo bueno algo debe tener por supuesto cuando vos haces un rating más o menos bueno es porque la gente algo encuentra ¿y qué haces cuando un espectáculo no funciona? ¿un show? ¿una telenovela? primero me da mucha tristeza mirás los ratings diariamente sí seguro y vos de eso y Pablito también le mandamos un beso beso a Pablito a Pablo Codevila querido amigo ¿a quién? a Pablito Codevila ¿a Julio? ¿a quién? a Codevila Julio no está en el geriátrico todavía no, sí mirámoslo nos dedicamos a esto tratamos de mejorar yo con Pablo ¿qué piensan ahora? ibas a decir con Pablo somos somos muy rigurosos y muy autocríticos no somos de ninguno de los dos de echarle la culpa al otro ¿y te gusta generar tu canal? mucho sabes que sí que te pedí hace muchísimos años y por ahí que te costó muchísimo ay qué linda la flor ahí me la estoy viendo que te costó muchísimo que yo viniera ¿es verdad? ¿es cierto? porque no podías te acordás todo lo que pasó bueno estaba en otro canal sí te acordás en otro canal sí tuvimos problemas sí, sí en Canal América más precisamente que le mando un beso un beso muy grande trabajé muy cómoda muy feliz ahí muy feliz yo estoy muy feliz acá también sí, yo sé que sí nosotros también de tener un aporte muy grande a la pantalla nuestra nosotros con Pablo tratamos de tener una pantalla muy diversa ¿no? que tratar de encontrar y que... ¿y cómo está tu corazoncito? muy bien ¿bien? sí, está muy bien ¿está ocupado? mira esto se decía antes ¿está ocupado o está libre? no, está libre ¿está libre? sí, sí, sí está libre tenés dos hijos pero no vivís con ninguno de tus dos chicos ¿no? bueno, sí van y vienen van y vienen sí, sí Toto menos porque bueno ya está a los 18 Toto va a debutar como actor ¿no? sí y en Telefe y en Telefe debuta mira vos ¿cómo puede ser en Telefe? ¿y no le pagaste lo que te pidió? no, sí una producción de underground la verdad que muy feliz muy feliz que Tomás se estrené ahí Margarita está preciosa vino el otro día con la mamá no, y Margarita está está conmigo tres veces por semana vino con Griselda ¿vivís solo? solo, solo solo con Margarita cuando viene mi corazón está ocupado por mis hijos hoy en este momento de mi vida ¿y cómo programás? por ejemplo ¿ahora qué viene? contanos ¿por qué hay un cambio? el 29 de mayo empiezan las estrellas las estrellas qué lindo elenco tiene impresionante la verdad que verlas a esas chicas divinas Margarita Celestecín Celestecín Natalia Pérez Marcela Closterboer Justina Augusto yo de Tortiz Berea Luciano Castro Gonzalo Valenzuela Esteban Lamote que hace pareja con Celestecín la verdad que es un elenco maravilloso estoy muy feliz muy contento la verdad que hay que hacer bien los deberes hay que mejorar hay que tratar de encontrar productos que a la gente le gusta ¿y vos le das ideas por ejemplo a los escritores a los autores mejor dicho les das algunas ideas lanzás ideas si por supuesto si si ¿estrellas es tuyo? si si las estrellas es mío y empezamos a hablar lo empezamos a armar con Marcos Carnevale primero hicimos los primeros libros que bueno estrellas ellas estrellas son cinco hermanas también que vienen a firmar una tazación también un pianista famoso Miguel Ángel Estrella ¿se acuerdan? de Tucumán exactamente gran pianista y el padre tuvo a estas tres hijas son cinco de distintos matrimonios y cuando muere empieza la tazación y arriba más o menos la obra nuestra no me mires así no me mires así no me sorprende no no entonces tiene un hotel el padre y las la junta ellas para que puedan heredar todo tienen que convivir en ese hotel hacerlo funcionar un hotel boutique de 15 habitaciones y a partir de esas chicas empiezan a estar en ese hotel y vienen las historias amor la verdad que muy muy contentos y esas están hermosas ay que rico eso que era salmón ¿no? y langostinos que rico de aspecto está riquísimo está de vista mejor dicho no te tengo que hacer preguntas que leo por ahí es cierto que vos le hiciste operar la nariz a Maggie Bravi pobrecita no 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 ¿es cierto? no no primero porque no bueno yo lo leí no sé dónde ¿vos saliste con Maggie Bravi? no no salí con Maggie Bravi ¿la conocés? la vi una sola vez en Paul que pobrecita le adjudicaron que yo la mandé a operar a la pobrecita y la verdad que me da pena que por ella porque la ponen en un lugar ella no la conozco que me parece una piba divina muy bonita muy bonita y baila y baila que es una maravilla y baila que es maravilloso entonces decirle una cosa así es como va al género femenino tanto que se habla me parece un poco violento ¿no? decirle una cosa así vos estás libre querido así que no 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 porque esté libre yo estoy libre además no 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 tengo ah con respecto a ella que se superó la nariz por su creencia tuya bueno se dice de todo sí se dice de todo se dice de todo me adjudican novias todo el tiempo pero quiero decir Florencia Peña dice que con la única que no saliste es con ella es verdad no es mentira lo admitió no no es un chiste de flor bueno porque bueno pero porque ella no quiso está la verdad dice que está estupendo no está muy bien yo fui a ver el espectáculo de ella parece que está estupendo están todos muy bien es una obra maravillosa la que están haciendo Peretti con Flor con Rafa Ferro recuerden Julieta Gallina un rato con ella un rato con ella los vecinos de arriba los vecinos de arriba se llama sí 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 la tengo que ir a me encanta teatro chicos a mí me encanta el teatro me encanta me gusta muchísimo mirá tenía que ir a ver yo les conté recién en el corte que tenía que ir a ver el ballet de Julio Boca Hamlet Russo y la primera noche la noche que debutaron fue la noche de la concentración del 2x1 en Plaza de Mayo que fue multitudinaria que estoy segura que todos nos adherimos por supuesto que sí y no se pudo cruzar el obelisco así que estuvimos en el auto sentada esperando que se descongestionara un poco y fue imposible así que bueno después de 45 minutos me volví a mi casa y después los dos días siguientes tenía mucho periodismo abajo en mi casa y no quería hablar sobre el tema del litigio este del robo que había sufrido no quería hablarlo así que no no salí de mi casa así que me lo perdí que parece que era un espectáculo maravilloso pero se está haciendo un teatro fantástico en Buenos Aires y además con primerísimas figuras porque fui a ver Sugar que me encantó me gustó muchísimo muchísimo y hay mucho para verlo de ustedes por supuesto quería verlo también la verdad que estamos muy contentos con Julio de empezar el viernes que muy nervioso yo le decía a él ¿estás nervioso? ¿sí? sí, no sabes me levanto a las 7 de la mañana ¿dormís de noche? ¿dormís poco? sí, poco ahora menos porque me da mucha ansiedad mucha responsabilidad es una obra que a mí personalmente me exige mucho actoralmente por la justeza porque es una obra tan tan linda que se tiene que actuar lo que escribió Julio junto a Camila se tiene que actuar de una manera que tiene un ritmo todo el primer acto que de Varón es un buen director muy buen director desemboca en todo lo que nos sucede a nosotros dos en el segundo acto y tiene mucho de comedia de un ritmo muy particular y todo tiene situaciones de pasar de la comedia a la situación más dramática o la situación emocional y la verdad que los dos somos bastante bueno, yo ya sabía de su... qué rico está esto ¿lo probaste? ¿estás comiendo Julio? sí ¿estás cómodo Julio? yo yo quiero que estés cómodo yo estoy cómodo pero ¿qué hice? ¿qué hice algo? no, 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 no ¿estás escuchando? no de la manera que tenemos los dos de encargar el trabajo y esta obra y me tiene muy feliz y ya hicimos tres ensayos casi generales y ver lo que le pasa a las cuales tres ensayos generales si nos quedan tres más ver lo que le pasa a la gente ¿quieren contar quiénes son los colaboradores de ustedes de los actores que están? en el reparto están Graciela Pal ¿no? Manuela Pal Manuela, perdón Graciela la madre la mamá Manuela me manda un beso la Manuela Marcelo de Andrea de Andrea Francisco Luberman y Francisco Luberman Julio, ¿cómo es ser director y dejarse dirigir por otro director? bueno ¿es complicado o no? no no es complicado ¿sujerís algo? ¿sujerís cosas vos? sin lugar a dudas claro está bien no, yo no yo creo que si vos ves que hay alguien que está por meter la pata en un pozo donde hay hormigas es maldad decirle que lo haga en nombre de dejarlo y de no meterse yo creo que hay que meterse en lo que uno hace y si uno cree que eso va a beneficiar y que va a colaborar absolutamente y también sé había una anécdota de Betty Davis que es extraordinaria decía que cuando llegaba al set el director la saludaba ella lo saludaba le decía Betty vas a entrar por esa puerta ella decía por esa puerta decía no Betty no, no, no vas a entrar por esa puerta ella decía ajá ¿por esa puerta? decía yo sabía que la película la iba a dirigir yo salvo con Cukor que llegaba y decía Betty vas a entrar por esa puerta y decía ¿por esa puerta? sí Betty por esa puerta George Cukor el director la película la iba a dirigir un gran director yo creo que ahí hay que ver hay veces que uno advierte que puede negociar y hay veces que no y hay veces que yo en ese sentido que sé que tengo fama de que me meto no tengo ningún por supuesto que digo claro que me meto sin lugar a dudas me parece que que si uno advierte y puede colaborar está bueno meterse y si uno ve que eso inhibe o molesta está bueno no meterse pero como le dije antes yo no creo en la democratización del trabajo tan yo creo que que a veces la expresión es muy particular y creo en el director y creo que alguien dirige la película no a veces siempre el que figura como director pero alguien la dirige a veces el productor como yo digo el vestuario que lleva la batuta el director el vestuario el vestuario a veces lo dirige el actor que exige eso a veces el director y a veces el canje pero alguien dirige el vestuario es así decime Adriacito y por qué naciste en Estados Unidos vos tus padres vivían ahí mi papá era un cantante litúrgico muy importante y muy querido muy querido y muy querido y estaba David Schwartz estaba en Nueva York ¿dónde cantaba acá en la sinagoga? en Libertad en Libertad el gran cantante si el principal Libertad y Córdoba Libertad y Córdoba y ahí nacimos nuestros cuatro hermanos ¿en qué barrio de New York? en Queens nosotros en Queens ¿volviste? volví una vez a ver a ver si estaba mi gente a comprar ropa a los Queens we were in los jeans increíbles chupines increíbles en Queens y volví sí pero no recuerdo nada imagínate que yo vine a los dos años acá pero tenés la ciudadanía sos ciudadano norteamericano sí, soy ciudadano americano el otro día te vi en las puertitas del señor López muy gracioso entre paréntesis muy gracioso muy gracioso y entonces contabas que te habías hecho ¿qué radiofrecuencia en la cara? así no una luz pulsada ah, luz pulsada no era radiofrecuencia luz pulsada ¿qué hiciste? luz pulsada es una cosa cuando tenés manchas del sol y yo me puse una anestesia porque tenía miedo que me duela que es una ráfaga una anestesia que te saca las agudas no, no, no es de sacar es una anestesia saca las manchas y me puse mucha anestesia ahora voy a contar de nuevo pero el público que se renueva se renueva me puse mucha anestesia porque tenía miedo que me doliera que es como un fogonazo pues te queda un poquito negro y se te van las manchas del sol me puse demasiado me fui a una reunión y me di cuenta que se me empezó a endurecer la cara entonces terminé hablando hablando así en el programa muy gracioso el programa es muy bueno es gracioso y este domingo tiene un gran programa ah, sí yo también tengo un gran programa no, un gran programa todo es una programación muy buena es un domingo tenemos un gran programa me siento sí, tenemos sí, quién dice sí íbamos a tener una bomba pero no sé si viene no sé si viene yo vine hoy sí más bomba que eso hoy ha seguido no puedo me he dado preocupado sí, hay una bomba ¿lo digo chicos? no ah, me dicen que no mi equipo me dice que no que no diga nada no, todavía no se puede hablar bueno porque parece que si digo no viene decime ¿cómo ves nuestro país, Adrián? y a vos también la pregunta para vos también lo veo en un... ¿te gusta cómo está la Argentina? bueno, la Argentina hace rato que no está bien yo la siento que es... que es difícil es difícil somos difíciles los argentinos es muy difícil hablar de... ser muy abarcativo de cómo es la Argentina porque depende es un país maravilloso es un país hermoso tiene una gente divina y es un gran país es un gran país gran país pero yo siento que son momentos difíciles vos sos muy amigo de Macri sí, sí, sí hace muchos años de Boca hace más de 20 años ¿qué te gusta y qué no te gusta del actual gobierno? yo creo que tienen buenas intenciones primero lo que me gusta que por una cuestión más de gusto personal un poco se bajó un poquito el nivel de violencia me parece que en el modo ¿sí? sí, yo creo que sí sí, sí en el modo de... pero no en la calle no, no en el modo de gobernar de conducir el... un poco más retroso sí, sí, sí en ese sentido yo me... antes más allá de las cosas buenas o malas que pudo haber tenido el gobierno anterior y cosa que la verdad que no me voy a meter mucho primero porque... ¿nunca hablas mucho de polis? no, sí hablo y tengo una opinión con respecto a la polis por supuesto que la tengo pero a veces... ¿tenés miedo de comprometerte? no, lo he hecho lo he hecho lo he hecho con el kirchnerismo siempre he dicho lo que pensé y las cosas que no me gustaban también me he encontrado en ese momento había como una manera de comunicar y a veces el traje me quedaba grande porque yo no entiendo tanto yo entiendo de lo que hablo sí, sí y a veces hablar del país a veces te ponen en el micro y dicen ¿cómo es la economía del país? y uno se maquilla y yo he visto mucho... es complicado no, complicado no es muy difícil es difícil porque de verdad que yo no... yo sé de lo que sé puedo tener una opinión que me gusta me gusta la división de poderes me gusta el país democrático hay muchas cosas que quiero para la Argentina quiero un país mejor quiero que la gente esté mejor que le alcance el sueldo que la salud esté mejor que la educación esté mejor la seguridad todo eso ¿cómo no lo voy a querer? pero después interiorizarme y hablar con tanta capacidad y sobre todo una vez me vi en un programa me vi hablando y me di vergüenza no por comprometer yo me comprometo pero a veces se me va la boca y digo Adrián ¿qué te pones a hablar tanto como si supieras bajando línea hablar de un país y de lo que necesita más allá del deseo en estas tres, cuatro cosas hablar en profundidad ni los propios políticos lo pueden hacer ni los propios economistas lo van a hacer yo soy un ciudadano ¿qué país quiero? y si quiero un país que... quiero un país a mí me gustaba mucho Alfonsín mucho Alfonsín me gustaba el país de Frondizi un país que crezca ese país yo quiero un país ordenado a veces uno piensa en los años creo que en los 60 Argentina con respecto nos mirábamos a ver si nos parece si podíamos parecernos a Canadá y la diferencia era 2 a 1 3 a 1 Australia o Australia cuando vos ves qué pasó en la Argentina los últimos 50 años y cómo estamos en escala con respecto al otro aparece una gran pregunta ¿qué nos pasó? mala conducción ¿qué nos pasó a los argentinos? que tenemos todo para ser un país maravilloso y muchos robos se ha robado muchísimo muchísimo se ha robado sí, sí ¿y vos qué pensás de la grieta? ay, qué palabra yo ya no la aguanto más la palabra grieta sí, te deberíamos empezar a terminar con esa palabra sí, deberíamos terminar ya está, ya se usó demasiado siempre hubo grieta en la Argentina ¿qué pensás? ya ves yo yo no, yo comparto con Adriana ¿te interesa la política o no? lo que pasa es que decir que no me ubicaría en el lugar de los tontos y soy muy ambicioso así que eso no lo pudo contestar pero debo decir que veo y he leído y leo como por ejemplo un historiador como Romero pensadores o economistas o gente que verdaderamente se ha puesto sobre los hombros el problema de la política y no tengo ni derecho ni siquiera opinión como para poder pensar pensar es algo muy complicado opinar es más fácil pensar es complicado y verdaderamente yo he querido acercarme a algunos pensadores que respeto absolutamente entonces me cuesta mucho porque soy una persona que además he advertido que si entiendo un problema voy a tener que accionar entender y no hacer nada no me gusta por eso he tenido el compromiso con mi oficio yo puedo responder frente al juicio que me puede hacer el arte pero no quiero responder frente al juicio que me hace la política porque yo no me he entrado y ni voy a entrar en ser un pensador de la política entonces por eso yo prefiero pero como ciudadano podés opinar lo hago cuando voy a votar claro ese es el momento y tengo el gusto de poder hacerlo y hoy por hoy el gusto y no lo he tenido porque he pasado también por otras épocas y tengo el gusto de poder dar mi punto de vista o de pensar o de opinar en las urnas después y entiendo y respeto enormemente a los compañeros que si entienden que el espacio del arte y el espacio de la política se pueden prestar y pueden entrar dentro de un círculo de pensamiento y que lo hacen yo no soy yo me quedo en el espacio y verdaderamente no quisiera cruzarme porque no soy yo el indicado no tengo un pensamiento en ese sentido claro y si lo tuviese estaría obligado a militar y para mí ¿nunca militaste? no, para mí la militancia la he establecido en mi oficio en tu oficio y ahí y ahí lo hago y ahí sí voy a aceptar antes de que me vayan que me digan vas a tener que dar cuenta de tal cosa y yo ahí me voy a presentar pero prefiero no hacerme que tengo digamos el carnet en otras columbares pero viste que en el ambiente ha habido diferencias con algunos actores me parece perfecto el caso de Charry por ejemplo que se dijo que no intervino en la vida de Sandro que están grabando ¿no? porque dividía la pantalla y eso es ridículo pero hay que además parece no sé si existió realmente no lo sé la verdad que no si es así no, no es una ridiculez pero también uno uno nota que hay mucha gente que la está pasando mal por supuesto que sí pero también a veces uno cree que los argentinos somos muy particulares creemos que en dos años va a venir alguien y nos va a salvar y bueno a veces nos prometen eso bueno pero también nosotros yo creo que este país yo soy de los que más desea y quiere un país para los ¿qué país le vamos a dejar a Mirta Legrán? como dice Rotten ¿qué país le vamos a dejar? ¿qué país le vamos a dejar a Mirta Legrán? no, para los próximos 15 o 20 años hace río mucho no sabía la frase Carlos dice ¿qué país le vamos a dejar a Mirta Legrán? y tiene razón yo me sigo riendo pensar en los próximos 15 o 20 años desarrollar políticas a largo tiempo más serias más profundas donde el desarrollo no el cortoplasismo que tiene a veces para ellos hay una opinión como ciudadano hay veces que prometemos cosas que no cumplimos la política es maravillosa y entiendo las que le gustan mucho la vida es la política uno hace política uno hace política a mí me gusta la política me gusta mucho decime Adrián ¿tenés una película por estrenar vos? el 10 de agosto se estrena ¿tenés fecha ya? 10 de agosto muy feliz divertida muy divertida muy contento el fútbol o yo se llama con Julieta Díaz que actriz Alfredo Casero y mi dirección de Marcos estaba enfermo casero le mandamos un beso desde acá un beso Alfredo sí sí parece que se puso el cinturón sí lo llamé lo llamé antes ayer lo llamé estaba bien y que tuvo algunas complicaciones ¿ah lo llamaste? ¿está bien? sí estaba estoy acá estoy acá le mando un beso hicimos juntos la dueña fue un compañero extraordinario fantástico espera ¿dónde estábamos? con la película con la película claro en agosto la verdad es que hoy estoy uno de casero qué suerte que está mejor está mejor Alfredo y hoy estoy muy muy feliz con esto que nos pasa a nosotros así que tenés estreno de teatro y de cine en agosto pero ahora el 19 de mayo en el Teatro Nacional me da una alegría estás con un miedo yo te noto te noto te noto con miedo porque es una obra es una responsabilidad muy grande y además tengo escenas muy emocionales con Julio arriba del escenario donde la gente se va a emocionar y la verdad que es una cuerda nueva en mi carrera qué lindo emocionar al público qué lindo qué maravilloso es tan lindo el otro día cuando gente que viene a ver la pasada la vi llorando uno la va probando y a mí me gusta emocionar llorar y pasarla bien y ver este vínculo de dos hermanos con las historias que además estos dos personajes que hace muchos años que no se ven pero son hermanos y generalmente generas empatía con el que está sentado en la platea porque uno con los hermanos siempre tiene un vínculo y llega a una determinada edad cosas que no te dijiste o que pensaste o que sentiste que no eran así poder transmitirlas con los textos que escribieron Julio y Camila a mí me emociona me emociona interpretando el personaje ¿Ustedes son tres? ¿Cuántos hermanos son? ¿Dos o tres? ¿Ustedes? Somos cuatro Ah, cuatro son Conmigo cuatro Sí, sí, sí Sabrina Sabrina que es jefa de producción ¿No? En casting está Sabrina Está Paul En casting está en casting Sabrina que le mando un beso Claro Paul y Jeffrey Paul Kirchner y Jeffrey Ah, Jeffrey ¿Y Jeffrey qué hace? Bueno, de todo De todo De todo un poco Jeffrey hace Mi hermano muy querido es el hermano mayor que lo quiero mucho tanto como a Paul y a Sabrina Ah, son cuatro Sí, sí ¿Y tu mamá cómo está? Está bien Le mandamos un beso Yo también Le mando un beso Una persona encantadora ¿Sí? ¿Le mandaste un beso? ¿A tu madre? Sí Pero absolutamente Hice este espectáculo Un personaje tu mamá Un personaje Te pido por favor, Julio ¿Qué dijo? Hice este espectáculo por ella ¿Qué? ¿En serio? Ah, bueno, bueno Yo sé cómo termina esto Va a entrar acá Bueno, Adrián Ahora sos el nuevo soltero codiciado, ¿no? Sí, pero a mí no me gusta esa role ¿No? A veces me lo dicen No, no me gusta Primero porque no estoy en búsqueda de nada No, no, no Pero sos Aunque no quieras sos No, tampoco me considero un soltero codiciado No, no, no De verdad que no me considero Sí De verdad que no No, no, no No tengo La gente me dice Me imagino que te deben mirar No me mira nadie No te mira nadie Bueno, bueno No me mira como la gente Mal negocio que hice Sí, sí ¿Vos le crees eso o no? No lo voy a creer Pero por supuesto No, no, no Como la gente dice No, no me pasa Tengo que ir a una pausa No, el tema Me interesa Vos estuviste a favor de De caseta, ¿no? Sí, sí, sí Porque lo compas El interventor El director Sí, sí, por supuesto Lo desplazaron Sí, me pareció Más allá de cualquier cosa Que se le haya pedido O haya hecho Que desconozco En intimidad De la gestión Adentro del INC Lo conozco a él Sí Lo buena persona que es Lo bueno Es un Ha gestionado muy bien Patagónic Claro, él está en Patagónic Sí, sí, sí Yo hice casi todas mis películas Está un señor Hayek ahora Ahora está Sí, sí, sí Era el segundo de Sí, sí, sí De Alejandro Así que En ese sentido Tengo que hablar Por mi conocimiento Está bien que te manifestaste a favor Sí, porque la industria Es una persona muy querida Después las cosas Los cambios en el INC Bueno, es un ¿Te gusta hacer cine? Muchísimo A mí también me gusta mucho Muchísimo ¿A vos te gusta, Julio? Me encanta A mí también ¿Ves cine? ¿Es cinéfilo? Uf, muchísimo ¿Ah, ves mucho? Sí, claro Veo mucho Y veo mucho Viejo Y me encanta rever ¿Ah, sí? Es un estudioso Sí, por supuesto Yo no sabía que era cinéfilo Sí, por supuesto Mi familia es muy cinéfila toda Mi hermana sabe de cine Y mi hermana no te puede decir Por su hermano Ah, sí, le mandamos un beso A quien lo respetamos Creo enormemente Muy querido Toda la industria del cine Un ser adorable Hoy no le mando un besito Y es verdaderamente Una persona de principios Sí, 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 totalmente Mantiene su Sí, señor Y ahí es un ejemplo Para mí por lo menos lo es Sí, 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 sí Es una persona de principios Sí, sí, sí Sí, por supuesto Y justamente ahora Estoy volviendo a ver El ciudadano Kane Como lo vi como 40 veces Ah, bueno Sí Y lo sigo mirando La película que más ama a mi hermano Ah, sí Es el ciudadano Pero no Yo no lo sabía Citizen Kane Por favor Con Orson Welles La película más Me gusta sentarme Yo la he visto varias veces también Tengo el gusto Aunque sé que tal vez Hoy El DVD Que se yo Ya pasó Yo tengo una biblioteca En mi casa importante Y me gusta verlos Y me gusta comprar una chapita Que dice Bertolucci Ay, qué bueno Pero qué bueno Me doy el lujo Pienso que eso va a ser A mí me gusta Hitchcock muchísimo Soy un admirador Maravilloso Y Daniel, mi marido Era William Wyler Era admirador de William Wyler Te voy a mandar mis películas, Julio No tengo lugar Te las voy a mandar hoy Es que no tengo lugar Pero te las voy a mandar Te lo agradezco Tengo siete chocos No tengo lugar No insistas Para mí no sos codiciado No tengo lugar ¿Y sin argentino ves? Veo, sí Pero veo Veo un cine argentino Por ejemplo En Zaslaski Ah, sí Excelente director Me encanta Porque además Pertenece a una época De Buñuel también Maravillosa época Lo conocía Luis Buñuel también ¿Sí? Diviriana Bueno Un gran Yo hice dos películas Con Zaslaski Una que se llamó Cinco besos ¿Con Alfredo ¿No hiciste una? Sí, sí Y otra que se llamó Viralita Que hacía de varón Y de mujer yo Muy divertida Una película muy, muy divertida Con Fernando Lama ¿Se acuerdan de Fernando Lama? Y Narciso Ibañez Menta Y bueno Un elenco de esos fantásticos Del cine argentino A mí me gusta Gran director Era un esteta Tenía sentido la estética No, y además Me gusta mucho Como para observar Que los problemas Que hoy uno cree Que son novedades Esa gente Esa gente ya entendía De lo que estaba pasando Y resolvía de una manera Que hoy uno podría decir Que es moderno Sí, sí Lo amo el cine argentino Lo amo Lo amo Tenemos que ir a una pausa Qué lástima Estaba muy lindo Pero volvemos enseguida Bueno, volvemos enseguida Adelante señor director A ver con qué música volvemos Estamos en el aire Decime, Adrián ¿Te sorprendió la declaración De Daniel Scioli Sobre su paternidad Su paternidad En el medio de un escándalo? ¿Te sorprendió? A mí no Bueno, primero si es padre Lo felicito Va a ser papá La verdad que conozco Poco de esa historia De lo que salió De lo que dijo En el programa de Real Lo dijo Sí, que va a ser papá En América Sí, sí, sí Debe estar feliz Me imagino Pienso que sí Pero la cosa está muy Muy conflictiva Por las declaraciones De la persona que Ah, por lo que dijo De la novia Bueno, te saco del tema Porque veo que no No, no, porque ¿Qué pasa con la nata? ¿Por qué no vuelve, Jorge? Vuelve, vuelve ¿Vuelve cuándo? Pronto ¿No tiene fecha? Sí, tiene Estamos viendo ahí ¿Por qué se demoró tanto? Me lo preguntaste Sí, te pregunté En privada te pregunté Sí, sí, se lo conté a Jorge Ya le dije Le conté la anécdota O sea que me llamó Mirta Y me preguntó ¿Cuándo volvés? Porque él es un aporte Muy importante para el canal Importantísimo Sí, lo es Y estaban pasando tantas cosas En el país Que él tenía que estar en el aire Pero bueno, también Le mando un beso a Jorge Él está enojado Porque me llamó Y yo no salí al aire Una cosa así Y entonces lo llamamos Y no quiso venir, ¿no? Vamos, Jorge Por favor Quiero que venga Viste que recíproco así Pero yo no Yo soy grande, chicos También tengo que descansar un poco Trabajo mucho Pero Jorge ya En julio vuelve Yo también lo extraño A él Ya debiera estar en el aire Sí, sí A mí me sorprende Cómo consumís televisión, cine, Julio Qué bien, qué bien Pensé que eras un exquisito Que estabas por encima Pero soy un exquisito Por eso consumo así de televisión Bueno, pero que estabas nada Como que No, por favor Que estopeabas un poco todo eso Yo quiero desmistificar algo Bueno, no sé si Ni siquiera desenmascararlo Ciertos mitos que son Hablamos también de ciertas estigmatizaciones Que tenemos en el medio de Tiene buen carácter Tiene mal carácter Adrián es así O es tal como es Y después, bueno En profundidad Cuando uno arma un vínculo Es esto Que ves acá en el aire Es Julio Así Con esa honestidad brutal que tiene Además Ve mucha tele Conoce mucho Casi sos una persona ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir? Un poquito menos que una persona Pero casi estoy por llegar ¿Casi estoy por llegar? Sí Es la única persona Que me ha recordado Un ciclo que hicimos con Goldi Con mi hermana Que se llamaba Carola y Carolina Pero para mí Y la primera vez que vi un ciego Fue en la película que usted hizo Ah, La ardiente oscuridad Para mí era La ceguera era eso Después me enteré Que eran otras cosas Pero en principio En la ardiente oscuridad Era eso De bueno vallejo Yo soy A mí me salvó la afección A mí y a mucha gente Espera que no quiero irme En el tema Porque quiero pasar Ya que me lo recordaste ¿Lo tienen ahí, chicos? Que Goldi siempre me pide Pasá la canción Que hicimos juntas Cantando las dos Legram Este, cortito ese Así que lo podemos ver Cuando quiera Es cortito, cortito Ahí va Porque la noche Es una hija Parecido a este Con dos estrellas Nada más Paro el libro Y hay muchas cosas Que hablarás Cuando es de noche Porque la noche Es larguísima Hay lo que pícola Pícola Es más bien Pícara Pícara Porque, porque Es amor Terror Bye, bye Adiós ¿Qué habrá ocurrido? ¿La habrán suprimido? Con tal que no nos borren También a nosotras Estamos mes Muy bien Bueno, Goldi Estás contenta Que ya lo pasé Se creería Pasado Chiquita Pero no encontraba La oportunidad Ahora justo Me dio el pie Epa Era una comedia Muy divertida Hacíamos de detectives Carol y Carolina Me acuerdo perfecto Perfecto Bueno, te agradezco mucho Estabas contando otra cosa No, era ese el tema Que yo me No, justamente Era ese el tema La ficción Para mí Y para mucha gente Por suerte Para la televisión Salva mucho Mucho en muchos sentidos Alivia Es un viaje Es un encuentro Es un afecto Que uno establece Con el programa Con los Con los personajes Yo me acuerdo De la patota Pero Para mí eran Para mí era Yo Yo me reempecé A estudiar teatro Por Silvia Montanari Ah, no me digas Cuando yo era muy chiquito Había Que ella era también chica Porque va a querer Que Yo Veía una Una telenovela Que se llamaba La Cruz de Marisa Cruz Pero sí Espléndida Ella era una madre Abnegada Salía con Salcedo Creo Un actor que se llamaba Salcedo Jorge Salcedo Tenía hijos Estaba creo que No me acuerdo Los hijos Era una madre hermosa Abnegada Trabajadora Resignada Para mí Era una salvación Y yo Pensé Si para ser actor Hay que tener Si para tener una madre Como ella Hay que ser actor Yo quiero ser actor Porque para mí No era tan fácil Diferenciar Que eso Era ficción Una excelente actriz Era Sí Lo es Hizo temporada Hace poco De teatro Y sí Con otras actrices Con Suma Fallar Me parece Bueno Hizo una temporada Sí Una gran actriz Ahora no está En este momento No está trabajando Con Muscari Sí señor Así que soy muy consciente Fue mujer de Abel Santa Cruz Ella Sí De Abel Santa Cruz Ah que linda era la televisión Fue mi madre En Los otros y nosotros Con Diego Torres Germán Palacio Mandamos un beso Un beso grande Era y es Y es Y es Es Y será De alguna manera Va a seguir siendo Con otro formato De otra manera Pero que el ser humano No se va a resignar A la ficción Por suerte No se va a resignar Está más vivo que nunca El contenido Las ficciones Los ves en distintas plataformas Pero la reina hoy El rey es el contenido Fíjate la cantidad de cosas Que pasan con Netflix Son la cantidad de programas En distintos lugares Que van habiendo Hay como ciencia Entonces se triplicó La gente quiere ver ficción Además la ficción Es como dice Julio te salva Te conectan lugares Yo he interpretado Algunos personajes Este Vivir historias de amor O vivir situaciones Que a lo mejor No las vivís en la vida real Y viviste un momento De grabar una escena Que te conectaste Con la emoción O con la risa Y este momento En mi vida no lo viví Y eso tiene la ficción Tiene magia Tiene mucha magia Y acá en la Argentina Tenemos unos actores Extraordinarios Maravillosos Estoy de acuerdo Maravillosos Hablábamos recién Del cine argentino De la cantidad de actores De los maestros Que fueron forjando Esta profesión Y uno Uno siempre cuando Empieza a actuar Y el otro día Hablamos de los actores Argentinos Y hablábamos De muchísimos De grandes actores Hablábamos De Carela De Dumont Antes aprendí a besar Y Beatriz Y Beatriz Taibo Se hacía así Se subía la boca Hasta el labio superior Y yo hacía Para la radio era eso Para televisión también Yo lo aprendí en televisión ¿Sí? En radio Yo en televisión Sí, en radio Se hace así Y así hace el ruido Como que besaba No, no, no Eso se trata No, no, no Atilio Marinelli Así Yo la primera vez Que le di un beso A una chica A los 11 años Así besé Como Atilio Marinelli ¿Y? ¿Qué te dijo la chica? No funcionó ¿Eh? Pero no por Atilio Por mí no funcionó ¿Te enamoraste alguna vez De una actriz Con la que trabajaste? No ¿No? No 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 me lo digas así Como un no Esas cosas no ocurren No, sí ocurren A mí no me ocurrieron ¿A vos te pasó? ¿Enamorarme? Sí Sí, me ha pasado Sí Sí, me ha pasado Bueno, a Araceli La conocí ahí En la banda El Golden Rock A Griselda también La conocí trabajando Trabajando, claro Claro, sí, sí, sí Sí, me enamoré De las dos ¿Y te ves con Araceli? La veo poco A Araceli Porque ya Toto es más grande Antes nos veíamos ¿Cuántos años tiene Toto? 18 Así que Nombrecito Lo vi, lo vi hace poco Está espléndido Está hermoso Lindo chico Está hermoso y está Está muy bien Espera que tengo que hacer unos PNT Me disculpan Traten de disimular No, no, estamos acá para apoyarte No hay televisión En mi mesa y en la de todos los argentinos Desde 1971 A todo el país Agua Cime Pureza bien protegida Y ahora también encontramos Embarcarse Embarcarse Encontranos Embarcarse Eso es lo correcto Adelante Ah, no, no hay nada No, no hay T Ya está en marcha El plan de vacunación Gratuita de la provincia Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe En gba.gov.ar Vacunación En productos seleccionados De 15 al 17 de mayo Es ahora o nunca Tey, por favor Preparate Del 15 al 17 de mayo El Hot Sale Es en Garbarino Sé el primero en enterarte De los descuentos En productos seleccionados Entra a garbarino.com Es ahora o nunca Garbarino Pensamos en vos Aquí tengo una pregunta Que me hace gracia ¿Quién baila peor? ¿Vos o Macri? Mauricio Mauricio baila mal Baila pésimo Totalmente Yo bailo bien ¿Vos bailas bien? Por supuesto que sí Hay que entenderme Mi estilo Yo te entiendo ¿Sí? Porque soy idyce Claro Nosotros no Nada más somos muchachos A la colectividad Yo te entiendo Pero a otros ¿Qué más entienden? Decime Julito ¿Es cierto que te comunicaron La muerte de tu padre En una función de teatro? Sí ¿Sí? Sí, es cierto Mi padre estaba muy enfermo Y yo ese mismo día Percibí que algo raro pasaba Porque estaba muy ido Y fui a hacer una función Al Cervantes Y cuando salí Para ir al baño El boletero Pobrecito Que se puso nervioso Al verme Me dijo Ay querido Tu papá estaba muy mal ¿No? Y yo ahí me di cuenta De lo que pasaba Y entré Bueno De nuevo al escenario Le dije a una compañera Le digo Mi papá Se acaba de morir ¿Qué hago? Y me dijo Seguí la función Fausto Y cuando salí Estaba haciendo el Fausto Y cuando salí estaba justamente Tommy Que es mi amigo Mi hermano Mi manager Mi jefe de prensa ¿Es el hermano de Ricky? El hermano de Ricky Y bueno Y mi madre también ¿También ocurrió? También ocurrió Yo estaba haciendo la cabra Y llamé por teléfono Hace poco Hace poco Me llamaron Y me dijeron Estaba entrenándome en el escenario Y me dijeron Mamá Mi hermana Mi hijo Mamá falleció Así que las dos muertes Me enteré En el escenario ¿Seguiste la función siempre? La de mi madre la suspendí La de mi padre Obviamente la seguí Pero si me hubieran dicho En la cabra Que había que hacer la función Yo lo hubiera hecho Sin ningún problema ¿Sí? Sí Dice que la frase La función debe seguir La inventó un empresario No solamente eso Para mí Ennoblece La vida y la muerte El oficio Y me parece Un hermoso lugar Donde Ennoblecer la vida El oficio Y seguir haciéndolo Y bueno Pero eso es muy personal Es muy personal Y muy particular Por supuesto Bueno tenemos que ir a un corte Y volvemos enseguida Ya estamos de vuelta Señor director Con una música preciosa Pónganos una linda musiquita Ahí está Y volvemos a ir a un corte Café Coral, sí, qué linda que es esta canción. La canción de Diego Torres. La planta de café delicioso. Ah, no, hoy no hay, no hay, no hay regalitos. Antes de terminar... ¿Cómo? ¿No hay regalitos? No, 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 no hay regalitos de café. No me dijiste que sí, yo te lo dije, Mirta, por favor, aunque sea... No sé qué no es un reloj cada uno. Sí, pero yo quería el café. Este es para vos. Había una bolsa, había... Yo pensé que había medias. Claro. Este es para vos, Tomá, este es para vos. A ver, espera que mostramos primero que es un feroz. Pero hay la luz, ahí, la luz. Ahí está, ahí está. ¿Cuál te tocó a vos, Julio? Uno. Muy lindo, ¿eh? Increíblemente. ¿Usá el reloj? Hoy no. Ah, lo vas a usar, ¿no? Este, absolutamente. Sí, sacate una foto y mandá... Y este es para vos. ¿Cómo? Sacate una foto y mandáse la mierda. Un, las dos y cinco, qué tarde, chicos. ¿Lo viste, lo viste? Hermoso. Muy lindo, este es para vos. Muchísimas gracias, Mirta. Y en el brindis degustaremos el espumante extra brú, también de bodega privada, para un momento especial, un espumante único. Cierra la computadora, por favor. ¿Tengo tiempo o no, chicos? Ah, no, no le iba a preguntar cómo está tu relación con Griselda, Sicilia. Muy bueno. ¿Cómo va a estar? ¿Fuiste a ver... No, pero voy a ir. ¿Suar? Ah, a Sugar. A Sugar. Suar, ¿fuiste a ver Sugar? No, no pude ir, pero voy a ir. Ah, excelente. Me dijeron que está muy bien, que se está haciendo. Muy, muy, muy bien. Un gran espectáculo, un gran espectáculo, sí, sí, sin duda. Bueno, nos tenemos que ir, qué lástima. ¿Lo pasaste bien? Muy bien. Yo lo pasé fantástico con ustedes. Yo también. Quiero que sepan, y lo quiero de hacer público, que no es fácil hacer un programa con dos personas. Yo estoy acostumbrada a tener mucha gente, cambiar de... mañana tengo cinco o seis, no sé, hasta el momento tengo cinco. La gente está llamando, no, no es Scioli que viene, no es Scioli que viene. Pregunta si viene Scioli. Bueno, pero me sentí tan cómoda con ustedes, son tan amorosos los dos. Muchas gracias. Y has conquistado a un público, Julio Chávez, que no te conocía, mira vos. Bueno, lo intentaré mantener. Dame tu manito. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mieta. Me encantó, me encantó. Bueno, tenemos que decir el estreno, ¿cuándo y dónde? El viernes 19 de mayo en el Teatro Nacional Sancor Seguro, ahí con... un rato con él, estaremos ahí. Un rato con... Un rato con él. Un rato con él. ¿Qué se llama? Un rato con él. Justamente por eso, porque ¿quién es él? Él, él, el padre... Un título extraño, ¿eh? Pero lindo, me gusta. Un rato con él. Me gusta. Brindemos por ustedes. Buena suerte, Julio. Muchas gracias por haber venido, Julio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Julio. Qué rico. Señores, no se peleen, no discutan, porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Mañana con nosotros la hermana Marta Peloni, el señor Cocosiri, la señora Paula Chávez, es el doctor Carlos Lamín y el señor Gustavo Martínez, tutor de los hijos del señor Ricardo Ford. Gracias, una vez más. No, por favor, un placer, ¿eh? Lo pasé para ustedes. Yo lo pasé fantástico con ustedes. Nosotros también. Me quedó mucho para preguntarte, Adrián. Lo que quieras, ya voy a volver, ¿eh? Vas a volver. Sí, claro que sí. Buena suerte, ¿eh? Para el viernes, chicos, ¿eh? Muchísimas... Ahí te esperamos, ¿eh? En el teatro. Sí, voy a ir, voy a ir. No, al estreno no voy, pero... No, pero la otra semana. Te prometo. Al Nacional, Calle Corrientes. Señores, los espero mañana a las doce y media. Cambio mañana por el fútbol, ¿eh? Doce y media en punto, ¿eh? Y prendete a la chiqui, prendete al trece. Rosa María, si tú me quisieras, te felicerías. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicerías.